Buenos días mundo Ahora que hace fresquete, ya te lo digo yo Si vengo con la rebequita puesta Y con la Con la bufandilla Que está como para coger una pulmonía Si ando medio Medio mocoso Y con carrasperilla Ola de calor, dicen Pues a ver dónde The winter is coming Right now La virgen, qué mes de julio que llevamos Cuando nos queramos dar cuenta Se nos ha ido el veranito Pero bueno Yo que no estoy de vacaciones Y para correr ya me va bien A ver si Si ahora No viene bueno Septiembre Septiembre y octubre Que yo casi que prefiero que coger unos días Y tengo carrerillas Y bueno, que nos venga ahí Días un poquito Con sol Es excesivo Que bueno Que en esos meses Ya Ya no pega tanto el sol Entonces aunque vengan Días soleados Pues agradece Que si no luego aquí en las Gallaecias El invierno es muy largo Muy largo Muy largo Muy largo Muy largo No sé si aprecia Pero por ahí abajo Va el tambre Y hay una niebla Acojonante Acojonante Está todo claro Todo lo que es el valle Lleno de niebla O sea que nada Vamos al lío Vamos al lío Hoy no toca mucho Vienen un par de semanitas De cambio de Cambio de ciclo Cambio de entreno Trabajar bien la fuerza Hoy hora y media Mañana hora y media Vamos a Estos días hemos estado reduciendo el volumen Y Y nada Despacito Despacito Comienza la canción Iremos progresivamente aumentando volumen Para las siguientes competiciones Y ya está Y eso es todo Esto es todo amigos Y nada Nuevos ejercicios de fuerza Que nos ha puesto Xavi Que Que mola Mola mucho Nuevas teorías Nuevas Nuevas aplicaciones De la teoría Y Y A ver que tal Ya haremos un Un directo con Con Xavi Iremos desvelando Los nuevos ejercicios Y de momento Pues hoy sábado Tiradilla Hora y media Igual me sale algo más Porque al final Por poco que quiera Cuanto tiro un poco por ahí Un poco por allá Se me van a dar dos horas Pero bueno Eh Hoy y mañana intentaré Hacer eso Hora y media No mucho Con por encima Tengo Tengo un jaleo en casa Que tengo que Estoy pintando 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 ahí el galpón Y bueno Tarellas Ahora que ha dejado un poco de llover Tengo mil cosas pendientes Tengo que picar leña Cortar hierba Hola Gretita Hola Gretita ¿Por dónde vamos? Vamos por aquí Bueno Mil taberillas Que hay que hacer Aquí siempre en el campo Con lo que Con lo que nada Al final No me he pegado Madre o un padre Porque de De listo Me he dejado el reloj En el salón Y yo como me despierte Y no tenga el reloj Y no puedo verlo ahora El móvil lo apago Pues ya Ya me desvelo Ya me desvelo Como Vamos Como si fuera el de gusto Con lo que me he despertado A las 6 de la mañana No tenía Como os digo El reloj O sea que Me he cogido el móvil Aprovechado Digo me voy al baño A hacer un pipí A sacar La pililla de paseo Y ya miro Ahora Gente que enciende el móvil Que no Que pim pam Uy voy a mirar el correo Uy voy a mirar el Instagram Uy no sé qué A tomar por culo Para arriba Y ya he dicho Como nada Nos tomamos el cafecito Y nos vamos a echar una carrería Con la que he salido A las 7 Pero bueno guay Guay que así aprovecho el día Sobre las 8 y media Antes de las 9 estoy en casa Y Y así aprovecho Para hacer las cosas Que tengo que hacer Esta mañana Por lo menos parte Antes de ponerme Con la comida Y Y a tomar por culo Joder como está todo Claro Al final Al final Mira Está todo perdido Yo sé que esto Pertenece al Ayuntamiento De Santiago Pero como estamos En el rural Aquí todos los fondos Van destinados Crítica política Va todo destinado Para Para la capital Y aquí en el rural Nos tienen más abandonados Como somos 4 vecinos Van a tomar por culo Sí, sí Mucho Santiago Pero a la mierda Y estoy aquí Fronterizo Entre el concello de Ames Y el de Valdodura Que tienen todo Bastante más cuidado Nosotros aquí Nos tienen abandonados De la mano de Dios Pero bueno La única parte buena Que tiene Es que Es una zona Desconocida Bastante desconocida Entonces para mí Para correr Está muy bien Porque Tengo aquí Mi Mi pequeño Gran trail Que me lo gozo yo solo Pero claro Es lo que tiene Los caminos Se te complican Para correr Que no veas tú Y aquí Que esto La maleza crece Que no veas Con lo que llueve Y demás Pues crece de la hostia Entonces nada Pues Me tengo que ir fabricando Las rutas de trail Conforme vayan Van haciendo las Las cortas Y movidas Así, ¿sabes? Al final Que vienen a hacer Una corta un día De De Una plantación de calito Y me hacen un camino Por ahí Por algún lado Y voy haciendo Entre eso Y luego a las zonas de bosque Pues voy aprovechando Los caminos Que hacen los animales Pero claro Estamos en la misma En estas épocas Con lo que crece El camino Que hoy lo tenía Mañana no lo tengo Pero bueno Para nuestro Cada día Chico O sea que si andamos Hala Cambio corto No lo tengo No lo tengo No lo tengo Gracias.